No la he visto Pero es de verdad, no, no No me está haciendo spoiler, ¿no? Ah, vale, menos más Ya, ya, y la tía se mete ahí de todo y no veamos el porno Como si ahora no lo usáramos ¿Quién lo dice? Ah, como le dice Morgan Prima ¡Morgan Prima! No hay ninguna prueba física de que se hace así De que tú no usas las neuronas Lo que tú no sabes es por lo que usas las neuronas Yo sí, yo sé para que las uso Una noticia de que los perfiles estaban molestando a los que pescan Sí, ¿no? Decía como soy inteligente, pues ya rompió las redes Sí, anda ¿Qué hago con esta? Eso es lo que hago con esta Vale, y me queda algo parecido Bueno, no Me fastidia el coseno de 2X ¿Qué hago con el coseno de 2X? ¿Cómo era el coseno de 2X? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Y yo, qué pesado Pero qué pesado ¡Otra vez! Esto con esto Es cero, ¿no? Esto yo no lo pongo Digo Me vas a poner eso ¿Dónde, hombre? ¿El qué? Hombre, menos coseno cuadrado más coseno cuadrado es cero Ah, claro, los taches Digo Y queda 1 igual Y esto pasa restando Entonces queda coseno cuadrado de X igual a 1 partido 3 Y el coseno de X puede ser Más, reaccionalizando, raíz de 3 partido 3 Menos raíz de 3 partido 3 ¿Cuándo era raíz de 3 partido 3? Eh, no No era O sea, era tangenta Así que esto con la calculadora No te queda otra, chaval Sí, pero... Toma 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 Toma